Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir. En primer lugar, hoy damos apertura al ciclo Nobles Sentimientos y Bajas Pasiones, pasado y presente de las emociones, y tenemos el honor de estar acompañados de Javier Moscoso. Voy a darle unas notas para que lo conozcamos un poquito más. Bueno, él es el director de este ciclo, es profesor de investigación de Historia y Filosofía de la Ciencia en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Su libro, Historia Cultural del Dolor, se publicó en octubre de 2011 en Taurus, y en 2012 se lanzó su traducción inglesa en Palagra y Macmillan. La edición francesa recibió el premio Alibis Anou de los libreros franceses al Mejor Libro de Historia en 2015, y los críticos lo han considerado un ejemplo paradigmático en la historia de la cultura. Durante los últimos años, Moscoso ha impartido conferencias por todo el mundo, entre ellas en el Instituto Pax Mac de Historia de la Ciencia, en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Illinois, en la Universidad de los Andes, la Universidad de Canberra en Australia o en la Universidad de Tokio. Ha sido también profesor invitado en la University de Washington y en la Universidad of Chicago. En su último libro, Promesas incumplidas, una historia de la política de las pasiones, ha sido publicada en septiembre de 2017 por Taurus, y en la actualidad prepara una historia cultural del columpio y del equilibrio para la editorial inglesa Reaction Books, que también será publicado por Taurus, así como una gramática de las pasiones políticas para esta última editorial. Como veis, con este resumen de su trayectoria tiene un montón de cosas que contarnos, así que sin robarle más tiempo, damos paso a Javier Moscoso y su ponencia, Nobles sentimientos y bajas pasiones, otra historia de la política. Bueno, pues muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias a los responsables de la térmica por haberme permitido coordinar este curso, del que tengo el gusto de impartir la primera presentación. En todo caso, en el programa de mano ya ven ustedes que hay otras dos ponencias anunciadas, una el 26 de febrero a cargo de Manuel Lucena, que es uno de los americanistas más importantes de España, a mi juicio, otra del profesor que hablará sobre las pasiones del imperio, ahora que está tan de moda esto de saber si el imperio es algo que debe ser odiado o que debe ser amado. El 24 de marzo, Diego Garrocho hablará de la nostalgia, hoy relacionada casi exclusivamente con una condición sentimental del amor a la patria, pero algo de lo que se moría la gente no hace demasiado tiempo. Y luego, como es el programa del trimestre, no tienen ustedes aquí las siguientes que siguen, que serán a cargo de Edgar Cabanas, que ha publicado con Eva y Luz un libro muy interesante sobre las industrias de la felicidad y que justamente hablará de eso y cerrará el ciclo Inmaculada Hoyos, una profesora de la Universidad de Granada, que nos hablará de algo en otro contexto y en el mundo clásico sobre lo que también yo voy a dedicar la primera parte de mi intervención, que es el amor y el miedo. El objetivo de este ciclo es ponerles en relación con algo que está muy de moda. Hace diez años, cuando yo comencé a trabajar sobre el tema de las emociones, había colegas que me decían, bueno, esto es una moda pasajera. Lo cierto es que lejos de ser una moda pasajera, se ha impuesto en el ámbito no solamente de la historiografía o de la filosofía, sino también en el contexto de la política, donde la invocación a los sentimientos, a las pasiones, a las emociones, incluso a los caracteres, aparece por todas partes en los medios. Esto es una de las razones por las que he querido profundizar en este ciclo, en algo que fuera al mismo tiempo histórico, pero con una visión hacia el presente. La historia, a mi juicio, no se hace para rescatar pecios de barcos hundidos, ni para desenterrar a los muertos, sino para comprender el mundo en el que nos movemos. Esta conexión entre el pasado y el presente, entre las emociones y la política, es lo que va a ser el trasunto del ciclo y a lo que yo voy a dedicar hoy en particular, voy a intentar dedicarle, tenía una serie de opciones de lo que hubiera podido hacer, pero me quiero fijar en dos emociones. Una de ellas, claramente, que van ustedes inmediatamente a identificar como una emoción política y todos sus derivados, puesto que se trata de una de las emociones de la rivalidad, de una de las emociones denominadas de la rivalidad, que es la ambición. Hablaré un poquito de la ambición, pero también hablaré de algunos de los resultados de la ambición, que también son palabras que están muy en boga en los últimos tiempos, como son la indignación, quizá también la cólera. Y en la primera parte me dedicaré a otra de las emociones, que esta parece que tiene menos que ver con la política, y yo intentaré convencerles, o al menos proponerles, una lectura distinta de qué es lo que debemos nosotros como individuos del siglo XXI, qué es lo que debemos al amor en tanto que pasión política. Esta será, digamos, el trasunto, las dos emociones que he seleccionado. Naturalmente, podía haber buscado otras muchas. Si ustedes miran tratados de pasiones del siglo XVIII, del siglo XIX, que es esencialmente el periodo en el que yo voy a centrarme, no porque no haya estudios de las pasiones antes, que por supuesto que sí, de muy distinta manera, pero de eso no voy a entrar, sino porque es precisamente en el mundo contemporáneo, en los albores del mundo contemporáneo, donde se producen dos fenómenos muy interesantes. El primero de ellos es la conceptualización de las pasiones políticas de nuestro mundo contemporáneo, y el segundo, que tiene que ver con la configuración meramente política de lo que somos y de dónde estamos. En todo caso, había otras muchas posibilidades, y solamente para que ustedes piensen, pues yo les voy a hablar de la ambición y del amor. Madame de Stahl, que es una de las mujeres a las que voy a hacer referencia en esta presentación, escribió un libro precisamente sobre estas dos pasiones, que a ella le parecían las pasiones más importantes de su mundo a principios del siglo XIX. Pero la lista podía haber incluido el resentimiento, el miedo, el asco, la felicidad de la que he hablado, la nostalgia, la cólera, la humillación, el desprecio, y algunas otras que hoy probablemente no consideraríamos pasiones o emociones como la pasión del juego, la pasión del coleccionismo, el alcoholismo, y así sucesivamente. Los tratados de emociones en eso son bastante complicados y diferentes de lo que uno podría entender. Voy a comenzar con el amor y voy a decir algunas cosas obvias y otras quizá no tantas. La primera cosa obvia tiene que ver con algo que ustedes van a entender inmediatamente. No es lo mismo escribir una historia de las teorías del amor, no es lo mismo escribir una historia de las ideas sobre el amor que escribir una historia de las experiencias emocionales relacionadas con el amor. Igual que no es lo mismo escribir una historia de las teorías de la ambición que escribir una historia de la ambición o de las emociones. Aquí en la sala probablemente todos van a sentirse identificados de alguna manera con algunas de las emociones que voy a mencionar. Esperemos que de un modo positivo y que la identificación no sea, por así decir, patológica, pero eso no quiere decir ni muchísimo menos que ustedes vayan a escribir tratados o que se sientan de acuerdo con los tratados sobre el amor. Las fuentes para escribir historias de las emociones o historias de las experiencias son muchas y pasan, por supuesto, por tesis doctorales. Antes escribían tesis doctorales sobre el amor, que hoy sería quizá difícil encontrarlas. Los que he mencionado, los tratados de las pasiones, los tratados del amor conyugal, que hoy también escasean pero que eran muy famosos desde el Renacimiento hasta el siglo XIX. Los tratados de pedagogía o de educación. Por supuesto que también habría que tener en cuenta y quizá si yo tuviera que recomendar un solo libro a ustedes para que se vayan diciendo bueno, hay algo con lo que puedo completar esta lectura, no les recomendaría ninguna obra teórica sino un libro de ficción, que es Las ilusiones perdidas de Balzac. Probablemente todo lo que voy a decir está reflejado de alguna manera en la obra de Balzac y específicamente en esta maravillosa novela de la comedia humana. La ficción, por lo tanto, también forma parte de nuestros referentes y de nuestras evidencias para escribir la historia de los estados o de las experiencias emocionales. Igual que forma parte de nuestras evidencias la historia de la cultura visual y de la cultura material. Esta mañana dejé el ordenador perdido en Madrid, así que vine sin presentación visual. Pensaba ponerles unos cuadros a los que voy a hacer referencia. Son cuadros famosos. En todo caso, no se van ustedes a perder mucho y luego, sin embargo, pueden recuperarlos. Quizá el más famoso de todos ellos, al que hablaré al final de esta presentación, es el cuadro de Caspar Friedrich David, que es este individuo mirando las montañas desde espaldas, lo conocen ustedes, con este paisaje maravilloso de los Alpes. El caso, si voy hacia el amor, no solamente y comienzo por las teorías, comienzo, por ejemplo, citándoles el texto de Madame de Starr, al que antes hacía referencia, ya escribe una de las grandes figuras del romanticismo europeo en todos los sentidos. Escribe dos tratados sobre el amor, uno mucho más de juventud, en el que considera que el amor inevitablemente conduce al suicidio, y otro un poquito más optimista, en el que mantiene una posición algo más moderada, que es este texto al que les hago referencia sobre el amor y la ambición. En este texto comienza diciendo algo que es obvio, que todo el mundo tiene una idea de lo que es el amor y forma parte, además, no podría yo coincidir más. Si les pregunto a ustedes, pues seguro que tenemos distintas opciones, distintas valoraciones, distintas posibilidades. Ella comienza diciendo que todo el mundo sabe lo que es y todo el mundo se equivoca. Este no le faltaba, en parte, razón. Lo cual no quiere decir que ella fuera la que se considerara en posesión de la verdad. Sí me es muy importante, y ahora les voy a dar algunas definiciones, y algunas, al menos, clarificaciones de qué estoy hablando cuando hablo del amor en este contexto, pero antes voy a comenzar por vía negativa. Les voy a decir de lo que no hablo, o de lo que no me interesa hablar, a no ser que ustedes, después, en el turno de preguntas, quieran intervenir sobre ello. No voy a hablar del amor a la patria, no voy a hablar del amor filial, no voy a hablar del amor fraterno, no voy a hablar del amor teológico, y voy a hablar de algo que voy a llamar el amor sentimental o el amor romántico, para abreviar. A veces sucede que el amor romántico, o el amor propio del romanticismo, es el menos romántico de todos los amores, pero, en todo caso, yo voy a hablar del amor sentimental, el que ocurre a este nivel que no tiene que ver con las formas que he mencionado antes, no tiene nada que ver con el amor propio del patriotismo, ni con el amor místico, ni con otros conjuntos de amores. Algunas definiciones, si tomo, por ejemplo, la medicalización del amor, a comienzos del siglo XVIII, hay un individuo, que es uno de los padres del alienismo moderno, que se llama Alexander Crichton, que considera que el amor de todas las pasiones, de todas las pasiones, es la peor de todas, no está solo en ello. Considera que es la más irresistible en sus etapas, es decir, hay un elemento de inevitabilidad del amor, uno se enamora y no puede oponerse, es lo que le sucede a Fedra cuando se enamora de Hipólito, la más insidiosa en sus progresos, dice Crichton, la más poderosa en sus efectos. Es el primer móvil de todas las acciones humanas, la fuente de todas las pasiones. Esta es un poco la idea que uno encuentra a comienzos del siglo XIX en distintos tratados y que va a conducir incluso a lo largo del siglo XIX a una patologización del amor o al menos a una patologización de algunos de los aspectos del amor, incluyendo algo de lo que yo no voy a poder entrar, pero que forma parte de esta historia, que son los celos. Y los celos que a partir de ese momento empezaron a considerarse celos mórbidos. ¿Qué es fuera de estas definiciones? Todavía tendría que hacer otra distinción que me parece más importante, o dos distinciones más que me parecen muy importantes y que además van a inmediatamente sentar el tema. Para los románticos, es decir, para las personas que escriben más o menos entre 1780 y 1830 y tantos, el amor, aunque hay románticos antes y hay románticos después, pero más o menos alrededor de esa época, sobre todo para los herederos de la Revolución Francesa y sobre todo para los herederos o los protagonistas de la restauración borbónica, el amor no tiene nada que ver, nada que ver con el deseo sexual. No tiene necesariamente nada que ver con el deseo sexual. Es decir, el amor nunca es la sublimación del deseo, tal y como se va a decir después en la obra, por ejemplo, del psicoanálisis de Freud y en algunos otros psicoanalistas. El amor no es, por lo tanto, esto que decían aquellas viejas películas de por qué lo llamáis amor cuando en realidad queréis hablar de sexo, en el caso del romanticismo es absolutamente falso, porque se da la circunstancia de que, desde el punto de vista de la mentalidad romántica, el deseo sexual, el libertinaje que diríamos ahora, está ligado a la estructura del antiguo régimen, a la estructura política del antiguo régimen. Se sostiene sobre un conjunto de falsedades que yo les menciono aquí unas cuantas, de sintagmas y frases que pueden encontrar en los textos de distintos románticos. El antiguo régimen es el mundo de las caricias vanas, de los gestos falsos, de las palabras huecas. Esta idea de las palabras huecas, de los gestos vanos, de las caricias falsas, es lo que se liga al deseo sexual, lo que se liga al mero deseo sexual. Hay muchos protagonistas en esta historia, quizá dos de ellos, para ilustrarla no solamente desde el punto de vista de lo que sería el tratado de las pasiones, sino también la historia misma personal, dos protagonistas muy importantes. Uno es el literato que conocemos con el nombre de Stendhal, el autor del Rojo y el Negro. Bueno, pues Stendhal, el autor del Rojo y el Negro, es un hombre que, aparte de escribir esta novela y otras tantas, escribe muchas biografías y escribe algunas biografías. También escribe un tratado del amor, al que luego me referiré, y en esas biografías escribe su trato, sobre todo con prostitutas, que es un trato que está mucho más ligado al deseo de amistad o de compañía mutua que al deseo sexual. De hecho, al menos, de acuerdo con Stendhal, lo que él hace con las prostitutas que va conociendo es entretenerse, digamos, conversar, más que ninguna otra consideración. El caso contrario, o un caso similar, pero distinto, al menos en la versión que da nuestro filósofo más famoso, Ortega y Gasset. Ortega y Gasset escribe justamente un prólogo al tratado del amor de Stendhal, en el que dice, bueno, en realidad, Stendhal es un personaje que amó mucho sin que nadie le quisiera, tenía esta desgracia, y la contrapartida de Stendhal, según Ortega, yo creo que es una distinción falsa, sería Chateaubriand, que, sin embargo, fue amado mucho sin que él jamás amara a nadie. Esto dice Ortega y Gasset. Lo cierto es que en el caso de Chateaubriand también tenemos algunas circunstancias que permiten entender que realmente el deseo sexual no forma parte necesariamente de su consideración o de su concepción del amor. Luego volveré a eso y pondré también algunos ejemplos que ilustran la misma circunstancia con mujeres, cosa que me parece muy interesante a la hora de establecer diferencias de género. Monsanto Briand, para que ustedes se hagan una idea, es una persona que está casada, está casada con una mujer con la que se ha casado por conveniencia, como tantas y tantas personas en el antiguo régimen, y luego mantiene relaciones de amistad o de compañía mutua, aderezadas, quizá, con el deseo, con otro conjunto de personas, que son las que describe en sus famosas memorias de ultratumba. La relación entre ellas, entre todas ellas, entre la esposa, las distintas amigas de Chateaubriand, tiene momentos culminantes, como, por ejemplo, cuando se muere una de sus primeras amantes, vamos a decir amantes, muy entre comillas, porque, en realidad, no sabemos hasta qué punto eran amantes, en el sentido en el que nosotros lo entendemos, pero sí, claramente, en el sentido romántico, se produce cuando muere en París, en el exilio, está enterrada, hablo de Madame de Recamiard, que es la hija de un famoso banquero, está enterrada en Saint-Louis de los Franceses, en París, y a ese funeral acude todo el mundo, todo el mundo que está en el exilio, incluyendo la propia mujer de Chateaubriand. El segundo aspecto, y que es muy importante también para entender la dimensión política del amor romántico, es que el amor romántico tampoco tiene nada que ver necesariamente con el matrimonio. Esto es, no tiene nada que ver con lo que es la configuración institucional del matrimonio. No tiene nada que ver con la norma social, no tiene nada que ver con la convención moral, y no tiene nada que ver con el interés material. Esto es muy importante entenderlo, porque se trata de una de las grandes reivindicaciones, muy olvidadas, de la Revolución Francesa, que, sin embargo, a partir de ese momento, se va a tomar a pies juntillas. Es decir, hay dos elementos muy importantes. Uno es, el nacimiento no debe determinar mi futuro, mi futuro profesional, mi vocación profesional. No tengo por qué ser herrero, zapatero o tonelero, como le pasaba a Diderot, que no quería ser tonelero, como era su padre, y se escapó para ser filósofo, o como tantos otros que llegan a París porque consideran que tienen, naturalmente, que mantener una posición sostenida sobre la libertad. Tampoco, en consecuencia, cabe el amor de conveniencia, el matrimonio de conveniencia, el matrimonio acordado, el matrimonio endogámico, la falsa alianza que consideran los miembros del tercer Estado como un insulto permanente a su dignidad y a su honorabilidad. La libertad de casarse con quien uno quiera no depende ni debe depender de nada como estamentos sociales rígidos y, en consecuencia, tampoco debe depender de ningún tipo de normatividad, de ningún tipo de convención social. Cuando ustedes, en la enseñanza media o en sus estudios universitarios, leyeron qué es el tercer Estado, que es un texto muy famoso, qué es el tercer Estado, Bueno, pues, en qué es el tercer Estado, Thiers, que es quien lo escribe, también señala que una de las reivindicaciones de ese tercer Estado es acabar, precisamente, con la imposibilidad de tener uniones entre desiguales, uniones entre personas provenientes de otros estamentos. El amor, desde ese punto de vista, el amor romántico, que, como algo no necesariamente ligado a la sexualidad y no necesariamente ligado al matrimonio, forma parte, y esta sería la primera afirmación que voy a hacer más seria en este contexto, forma parte de lo que algunos autores y yo, entre ellos, hemos llamado la revolución democrática y, más en concreto, forma parte de lo que es la promesa igualitaria de la revolución democrática. Incluso una contrarrevolucionaria, como Madame de Stahl, a la que antes he mencionado y que debemos situarla en el exilio, como buena hija de un banquero que fue de Luis XVI, siempre demandando su fortuna y enemiga, incluso, de Napoleón en todos los órdenes, solo recupera su fortuna y las posibilidades de llegar a Francia una vez Napoleón en el exilio. Incluso Madame de Stahl considera que la revolución igualitaria, la promesa igualitaria, es un acontecimiento inevitable y uno de ellos, naturalmente, una de las consecuencias tiene que ver con esta frase que ella menciona de el amor iguala. El amor forma parte de esa característica, de ese poder emancipatorio que ha proporcionado la revolución francesa y sin la cual no podríamos establecer el nuevo régimen. Esto es fácil también de entender, el poder emancipatorio del amor en el contexto de nuestro mundo contemporáneo. El ejemplo que normalmente señalo para que se entienda bien son las reivindicaciones del matrimonio homosexual. El matrimonio entre personas del mismo sexo que nosotros hemos vivido en los últimos años, en los últimos decenios. Nadie, por supuesto, consideraría que las personas del mismo sexo querían casarse ni por interés material, ni por convención social, ni por ninguna otra consideración. Lo que había encima de la mesa era la reivindicación del amor que, en consecuencia, debía generar derechos. Es exactamente lo mismo que sucede con estas uniones sin similaridad entre personas de distintos estamentos. Solo, a través de la revolución democrática, los plebeyos pueden casarse con monarcas, los hijos de banqueros o las hijas de banqueros con pintores o con escritores, las costureras con filósofos. No se da, por cierto, la mes alliance, estas uniones, digamos, en donde uno de ellos se humilla o se humillaba en el antiguo régimen y perdía su dignidad estamental para casarse con otro, no se da solo entre los estamentos, digamos, entre la nobleza y la burguesía, ¿verdad?, sino que se da también dentro de los propios elementos de la burguesía. Hay que pensar, recordemos, que cuando Diderot se fuga de su ciudad natal porque no quiere ser tonelero y porque además se ha enamorado perdidamente de una costurera, su padre lo hace detener y encerrar en un convento no solamente porque considere que tiene el derecho, la patria potestad de determinar cuál es el futuro profesional de su hijo, sino porque también entiende que la costurera está muy por debajo, muy por debajo en la escala social de lo que su hijo merece siendo el hijo de un tonelero. Ahora bien, esta revolución democrática, esta capacidad de igualar del amor tiene algunas consecuencias que son también algo que vamos a, yo creo, percibir perfectamente en nuestro mundo contemporáneo. Una de ellas es si los matrimonios y las uniones no funcionan ya por acuerdo pactado, si no dependen de la convención social, si no se mantienen en función del honor de las partes o de las dotes concedidas, entonces, ¿de qué dependen? ¿De qué dependerá este nuevo pacto sentimental? ¿De qué dependerá, entonces, no solamente la elección de la pareja, sino el propio sostenimiento de esa relación? Esta es la parte quizá más interesante porque, en buena medida, seguimos todavía presos de este nuevo pacto o provisión, de este nuevo pacto sentimental o provisión sentimental, de esta nueva relación de confianza o desconfianza de la que somos herederos desde que el amor no forma parte de un programa regulado socialmente. Lo primero, naturalmente, la elección de pareja y cualquiera que haya leído algunas de las novelas que he mencionado, notablemente, ahí me gustaba una de las grandes historias de amor del mundo contemporáneo que son Los Miserables de Víctor Hugo, ustedes habrán notado como en esa novela los protagonistas se enamoran sin haberse hablado nunca, es decir, se enamoran de oídas, se enamoran a través de un flechazo, se enamoran poniendo en relación lo que sería esa idea general de volver aquello que en principio era extraño, volverlo familiar, es decir, encuentro a alguien que por distintas consideraciones entiendo que se aproxima al ideal que tengo de la persona a la que debo amar. Esta idea del amor repentino, el amor que surge casi como una suerte de trueno o de relámpago, el club de fútbol que dicen los franceses, es lo que vamos a encontrar en toda la literatura romántica y en toda la iconografía romántica. Hay, como ahora, trataditos para encontrar pareja en donde, bueno, como el amor depende de uno mismo, uno tendrá que tener cuidado para ver con quién sí y con quién no, a través, naturalmente, en primera instancia, de los rasgos faciales de las leyes de la fisionomía o de lo que entonces se llamaba fisionomía. Mucho más interesante para nuestros propósitos, aunque esta idea de la fisionomía del amor, de intentar comprender en qué medida nos aproximamos o no a aquellas personas a través de su expresión facial, no solamente la tenemos y la conservamos hoy en día en aplicaciones móviles como el Tinder, sino que además incluso se las damos a nuestros primates. Mi amiga Ana Hidalgo, que es una primatóloga de la Universidad Autónoma, comenta cómo a sus gorilas, hembras, por cierto, les dan una especie de tableta como el Tinder y la gorila va pasando fotos de gorilas machos hasta que por fin entra en pánico, rompe la tableta diciendo, bueno, pues parece ser que este es el que me gusta. Bueno, esta idea es algo más complicada, la idea de por qué se mantiene y cómo se justifica este amor sin palabras basado solo y casi exclusivamente en la gestualidad, en la fisionomía facial. La segunda cuestión es, en estas políticas de confianza es algo de lo que probablemente todos van a saber, que es la obsesión y la vemencia. Si yo tuviera que caracterizar con una sola palabra cuál es la característica, cuál es el rasgo definitorio del mundo de las pasiones contemporáneas, diría que es precisamente la vemencia, la obsesión, el trastorno obsesivo-compulsivo que diríamos ahora, la monomanía que se decía antes. Antes les comentaba que estas situaciones como la de Sato-Brián tenían sus contrapartidas también en el ámbito femenino. Uno de los ejemplos que a mí me gusta siempre mencionar es el de Julie de l'Espinaz, Mademoiselle de l'Espinaz. Es una mujer extraordinaria. Quizá la conozcan ustedes porque aparece en un pequeño cuento de Diderot que se llama El sueño de D'Alembert donde Diderot retrata a D'Alembert con su amante, su maitrice, que es Mademoiselle de l'Espinaz y ciertamente así era. Mademoiselle de l'Espinaz era la amante de D'Alembert, del matemático D'Alembert con la circunstancia, por cierto, de que D'Alembert era impotente. No tenía lo que se llama técnicamente emisio penis, es decir, no era capaz de mantener una erección. Razón por la cual, por cierto, cuando escribe uno de sus textos autobiográficos tiene una frase que se suele interpretar mal porque la frase dice si fuera Dios comenzaría por hacerme un hombre que normalmente se entiende en un sentido casi materialista. Este es el materialismo francés cuando en realidad la expresión es mucho más peregrina. D'Alembert es impotente a pesar de lo cual Mademoiselle de l'Espinaz es su amante pero Mademoiselle de l'Espinaz como sucede también con Sato Briand quizá no tenga relaciones sexuales con D'Alembert está enamorada de un español, siempre hay un español en estas historias, el marqués de Mora y no solamente está enamorada perdidamente de él sino que además le demanda al marqués de Mora cartas de amor con absoluta obsesión y vemencia es decir algo parecido a lo del whatsapp de ahora pero en carta es decir le pregunta por la mañana o le pide pruebas de amor por la mañana y se las vuelve a demandar por la noche se las vuelve a demandar por la tarde estas son las cartas que encontrará D'Alembert a la muerte de Mademoiselle de l'Espinaz Mademoiselle de l'Espinaz por cierto mantiene este idilio con el marqués de Mora pero también con otras personas en el contexto de sus actividades como salonier esta idea de el amor ya no puede sostenerse sobre la honorabilidad que viene dada por el pacto entre personas del mismo estamento por el pacto y el acuerdo inicial demanda algo a lo que todos estamos acostumbrados que es la idea de exigir pruebas repetir juramentos como hace Mademoiselle de l'Espinaz que insiste una y otra vez en repetir juramentos algo que por cierto también hacen los revolucionarios a partir del año 89 y en todo lo que dura la revolución francesa que es permanentemente jurar y jurar y jurar porque el juramento nunca termina de satisfacerse precisamente porque se han roto las reglas sobre las cuales se asentaba la capacidad de establecer vínculos de confianza puesto que la confianza tiene que ser restaurada y ya no puede apelarse ni a Dios ni al Rey ni a la religión ni a la convención social tiene que establecerse sobre nuevos pactos y sobre nuevos límites y uno de ellos es naturalmente exigir pruebas repetir juramentos hacer promesas estas nuevas formas de confianza o desconfianza testimonial van a dar lugar también a elementos que son conocidos en el mundo casi desde siempre pero que sin embargo van a tener una dimensión mayor por ejemplo esta idea de que el amor está en el aire si el amor está en el aire pero se materializa y se hace materia de muchas maneras por ejemplo la idea de llevar mechones de pelo la idea de llevar camafeos la idea de mandar fotos o retratos no fotos en el 18 o en el 19 pero si retratos naturalmente fotos sería ahora de llevarlos colgados del pecho de llevar pruebas de amor las flores por ejemplo es muy interesante todo lo que es la dinámica de las flores porque las flores al contrario que los camafeos o los mechones que tienen este carácter un poco fetichista las flores se marchitan con lo cual hay que volver a renovarlas no basta con regalar un ramo sino que hay que regalar un ramo en la medida en que el ramo se marchita yo todavía heredé de mi familia uno de estos relojes que era un reloj que se llamaba de aniversario donde este reloj se daba cuerda una vez al año si no se daba cuerda se paraba y normalmente las parejas este era un reloj de mi abuelo las parejas lo ponían en marcha el día de su boda de tal forma que por eso se llamaban relojes de aniversario seguro que ustedes han visto algunos bueno esta idea de debemos exigir pruebas debemos demandar pruebas debemos o tenemos que demandar pruebas de amor no solamente está en el 18 y en el 19 también ahora en cierta medida hemos construido nuestras relaciones sentimentales sobre esas nuevas formas de confianza o sobre esas nuevas formas de exhibición en relación a la ambición para seguir con la con esta segunda pasión que ustedes van a reconocer inmediatamente como algo más política pero no por eso menos tierna o menos entarnecedora no por ello menos atravesada de lo que son las dimensiones digamos emocionales del mundo contemporáneo lo primero interesante es saber qué es lo que ocurre con la ambición hoy probablemente si preguntara entre ustedes qué piensan de la ambición me dirían o tendríamos opiniones para todos los gustos para algunas personas ser ambicioso es algo positivo para otras es algo negativo normalmente hace unos años ahora quizá ya no tanto la ambición en los hombres estaba bien vista en las mujeres estaba muy mal vista una mujer ambiciosa era casi tan malo como una mujer fría y calculadora y un hombre ambicioso dependiendo del contexto en el caso que nos ocupa más bien lo que va a ocurrir es algo similar tenemos una opinión que va a ser cambiante desde 1750 hasta aproximadamente en los primeros años del siglo XIX va a haber una valorización de la ambición se considera que la ambición el deseo de distinguirse lo que sería por así decir esta pasión ficticia este deseo de sobresalir este deseo de sobresalir en cualquier ámbito de la vida no de emulación por cierto que es algo que quizá habría que distinguir la emulación como el deseo de parecerse a los iguales que es lo que hacen por ejemplo los discípulos con los maestros la ambición es el deseo de sobresalir incluso por aquellos que no son nuestros iguales esto se considera que forma parte de las grandes necesidades civilizatorias casi todos los autores mediados del siglo XVIII van a defender la ambición van a defender incluso el egoísmo o la avaricia en distintas en distintas obras solamente por ponerles algunos ejemplos que la avaricia es la nave que mueve la economía aparece en uno de los textos más famosos de todos los tiempos que es la riqueza de las naciones de Adam Smith si ustedes tienen hambre por favor no apelen a la compasión del carnicero lo que tienen que hacer es apelar a su egoísmo dice Adam Smith es el amor el que afila el lápiz del dibujante dice el Betius uno de los grandes filósofos de la educación del siglo XVIII y uno de los primeros que va a acuñar esta expresión que se va a ejemplificar en la ambición que son las pasiones fuertes las pasiones fuertes son las pasiones de la ciudad los deseos por oposición a los sentimientos son las emociones del campo que son emociones naturales el egoísmo es el fundamento del mercado el amor es el fundamento del arte la avaricia es el fundamento de la economía si no tuviéramos estas pasiones fuertes digamos que la civilización nos conduciría o nuestra propia falta de emotividad nos conduciría esto dice el Betius a la molicie al tedio a la mediocridad a la simpleza provinciana de hecho esta distinción entre las pasiones del campo y las pasiones de la ciudad que está en la base de buena parte de lo que va a ocurrir con estos movimientos demográficos que en cierta medida van a ser coadyuvantes de la revolución francesa es decir los tránsitos del campo a la ciudad con todo lo que eso significa de llevarse el propio bagaje el propio bagaje emocional es decir uno no solamente viaja con sus maletas sino que también viaja con sus emociones con sus sentimientos con sus valores ahora bien igual que la ambición es valorada a mediados del siglo XVIII va a ser enormemente denostada después de la revolución y esto por distintos motivos se considera que todos los males absolutamente todos los males que han ocurrido en la Francia revolucionaria todos los males se deben a la ambición es muy interesante como los testigos de la revolución los testigos de la revolución francesa consideran que hay dos grandes emociones sobre las que se construye esa tragedia una es el miedo de la que no voy a decir nada aquí pero que solamente con que les mencione a ustedes el terror la época del terror o el gran miedo o el terror blanco incluso la caracterización de los periodos históricos ya está y refleja esa pulsión de que el miedo debió tener algo que ver en la revolución pero la otra sin duda es la ambición y cuando Madame de Stal escribe su libro sobre el amor y la ambición considera que en efecto la ambición ha sido la gran causante de la ruina de las naciones no solamente en el caso de Francia sino en el caso de la historia universal esa misma posición la van a mantener no solamente los testigos de la revolución sino también aparecerá en los tratados de medicina aparecerá en los tratados de higiene aparecerá en los tratados de salud pública aparecerá también en cierta medida en la literatura y de nuevo la obra que les mencionaba al comienzo de las ilusiones perdidas no es nada más que la historia de un gran ambicioso en el sentido casi romántico y de su fracaso de sus idas y vueltas del campo a la ciudad y de la ciudad al campo el deseo de elevación el deseo de exornación el deseo de distinguirse más allá de lo que es la propia posición social va a ser algo contra lo que los postrevolucionarios los románticos van a combatir pero antes de llegar a eso y a darles un poco las últimas pinceladas de cuál es el tratamiento para combatir la ambición que es un tratamiento del que también nosotros somos herederos me gustaría explorar algunas otras condiciones qué es lo que hace posible que aparezcan que la ambición se construya o se constituya como una emoción determinante en el mundo contemporáneo y cuáles son algunas de sus condiciones por así decir coadyuvantes cuáles son las formas a las que esa ambición y sobre todo la ambición truncada ha dado lugar bueno en primer lugar el ambicioso lo es porque ha llegado a la conclusión y todas estas cuestiones tienen que ver con la palabra justicia el ambicioso lo es porque ha llegado a la conclusión de que la justicia debe ser secularizada que nadie más que nadie más venga a prometernos que va a haber una justicia retributiva más allá la justicia es aquí y ahora por lo tanto el merecimiento solamente puede ser merecimiento secular si yo merezco algo nadie puede venir a prometérmelo en una vida futura tampoco cabe desde el punto de vista del ambicioso y desde luego mucho menos de lo que es el ambicioso revolucionario apelar al azar o a la fortuna que es exactamente lo contrario de la justicia aquí en España tenemos un magnífico ejemplo de en qué medida el azar y la fortuna es lo contrario de la justicia cuando Fernando VII nada menos instaura la lotería que es justamente la lotería primitiva para intentar obtener dinero con el que combatir el liberalismo este es el mejor ejemplo que jamás he encontrado de en qué medida el azar es lo contrario de la justicia desde luego otra de las condiciones de la ambición es la reivindicación de la libertad positiva es decir que nadie venga a decirme no solamente quiero salir de mi relación de vasallaje quiero tener la capacidad para elegir entre otras muchísimas cosas mi profesión mi lugar de residencia o la persona o las personas con las que quiero compartir mi vida es decir estas reivindicaciones que van más allá del terreno material y que entran también en el ámbito de lo simbólico en un texto que todos conocen que es ilustración uno de los comentarios que hace Michel Foucault a la obra de Immanuel Kant y de otros mencionaba Foucault que es algo que se pasa muchas veces por alto mencionaba Foucault que uno de los grandes elementos emocionales y Foucault no es mucho hablar de emociones del mundo contemporáneo es la impaciencia yo estoy completamente de acuerdo con él la impaciencia yo añadiría uno más que es la pereza nos hemos vuelto perezosos por razones que quizá ahora no merece la pena entrar pero la pereza la molicie ese espíritu débil que nos hace pensar que un libro de 400 páginas ya es demasiado para poder leerlo y que quizá más nos vale con un tuit o con dos esto forma parte de nuestra armadura emocional de nuestra urdimbre emocional de nuestro aparataje también conceptual del mundo contemporáneo Foucault decía la impaciencia pero no es una impaciencia cualquiera es una impaciencia frente a la desigualdad es una impaciencia frente a la desigualdad en muchos sentidos de los que solamente voy a mencionar unos pocos es impaciencia naturalmente ante la igualdad de aquellos que se creen diferentes sin serlo esto es muy importante todas las caracterizaciones que voy a hacer son caracterizaciones basadas en juicios no puedo entrar a valorar aquí pero si hay psicólogos en la sala sabrán que hay un gran debate sobre si las emociones presuponen o no juicios o si son automáticas precognitivas bueno es muy interesante que yo apele a emociones que presuponen la presencia de juicios es decir estoy impaciente y estoy impaciente porque quiero poner fin a la desigualdad y a la situación que produce indignación como ahora veremos de aquellos que se creen diferentes sin serlo es decir de aquellos que se hacen y que se piensan a sí mismos con una palabra que ustedes van a reconocer y que no es una palabra de hace diez días sino que es una palabra de hace 250 años de aquellos que se reconocen como casta la palabra casta tan de moda en nuestro mundo contemporáneo la pusieron de moda Unidos Podemos y la pusieron de moda también algunos de los del 15 de marzo de entonces ¿verdad? bueno pues la palabra casta es una palabra que tiene una larga tradición de aquellos que se creen diferentes de aquellos que se piensan a sí mismos como casta esta es la primera impaciencia frente a la desigualdad que niega la gran promesa meritocrática se creen superiores pero no lo son la segunda cuestión y el segundo modelo de impaciencia curiosamente el que menos el que menos es reivindicado por parte de los revolucionarios es la desigualdad material es decir la desigualdad de medios que diríamos hoy en día hay algunos elementos que tienen que ver con la redistribución de la riqueza y algunos programas naturalmente que tienen que ver con eso con batallas relacionadas batallas conceptuales o batallas más bien prácticas en ocasiones relacionadas con la propiedad privada pero ese no es ni muchísimo menos el quit de la cuestión y desde el punto de vista emocional ese no es el gran asunto permítanme que les ponga un solo ejemplo que además es un ejemplo que aparece tanto en una novela de ficción como en la vida real si ustedes recuerdan en el rojo y el negro que he mencionado anteriormente en la novela de Stendhal el protagonista Julián Sorel es contratado para servir de preceptor en la familia de Madame de Renal que es la mujer que le va a enseñar algunos pequeños detalles de la vida según decía amablemente este literato la primera cuestión que realmente perturba a Julián Sorel que es el arquetipo el arquetipo del ambicioso es saber si le van a dar de comer en la mesa de servicio o no no tiene tanta preocupación por su salario no tiene tanta preocupación por saber cuáles son las condiciones materiales de su contrato tiene una preocupación moral o simbólica por cuál es el trato que se le va a dar si va a ser un trato acorde a su dignidad esta es por cierto la misma imagen que Julián Sorel es un carácter de ficción pero es la misma imagen que utiliza a la que va a hacer referencia Jean-Jacques Rousseau en sus confesiones cuando también considera que ha sido humillado porque se le ha dado de comer en la mesa de servicio es una imagen casi universal me atrevería a decir si ustedes por ejemplo leen novelas de Faulkner donde que comienzan precisamente con la persona de color entrando por la puerta de servicio en el ruido y la furia por ejemplo y como eso marca su impaciencia ante la desigualdad hay por supuesto una impaciencia relacionada o un deseo más bien de igualdad política de los derechos de ciudadanía es decir un hombre un voto por más que eso sea un deseo frustrado o que pueda ser digamos relacionado o puesto en juicio y hay algo que es muy importante y que también forma parte de nuestro mundo contemporáneo que es la igualdad de las apariencias basta vestir como un dandy basta quizá hacerse el peinado de una persona de clase alta esto sucede sobre todo en el ámbito angloamericano para poder confundirse en el teatro del mundo es decir podemos ponernos los nombres de la realeza podemos vestirnos como ellos podemos pretender que somos lo que no somos podemos de alguna forma transformarnos en hombres o mujeres duplex quizá y aquí viene una de las consecuencias que antes mencionaba de estas condiciones de posibilidad de la ambición quizá sobre todo lo que nos une es un sentimiento que aflora a veces como una razón visceral y esta idea de la razón visceral es muy importante también en nuestro mundo contemporáneo porque no es una razón cognitiva es una razón visceral donde uno se convierte por así decir en el tabernáculo de la verdad basta mirarnos a los ojos basta mirar la expresión de nuestras manos y de nuestro rostro para darse cuenta de que aquello que nos acontece emocionalmente visceralmente debe ser verdad y debe ser verdad en consecuencia la denuncia que nuestro propio cuerpo hace esa es la característica fundamental de la indignación la indignación y voy a ser muy breve con esto pero yo creo que es interesante la indignación fue definida por Aristóteles en dos de sus tratados y luego relacionada por algunos otros autores grecolatinos las tres consideraciones que se pueden hacer de la indignación son muy similares Aristóteles en la ética nicómaco considera que la indignación es algo que está a medio camino esto lo van a ver enseguida a medio camino entre la envidia que es el dolor por los bienes y los merecimientos ajenos y lo que Aristóteles dice que es algo tan malo tan malo tan malo que no se le puede dar un nombre a esta otra pasión que Alberto Bernabé que es el traductor de la retórica lo llama malignidad la malignidad es el placer que nos produce la desgracia ajena el placer que nos produce la desgracia ajena bueno pues desde el punto de vista de Aristóteles la indignación el indignarse el nemesean que dice en griego donde viene la figura de némesis que es la justicia retributiva esta que aparece a veces con una espada o con el látigo ¿verdad? el indignarse sería precisamente la tristeza la tristeza la tristeza que produce el bien ajeno inmerecido el bien ajeno inmerecido esta idea del bien ajeno inmerecido y la indignación ante el bien ajeno inmerecido es muy corriente en la revolución pero la gran figura de aquel que ha recibido lo que no merece no va a venir de los indignados revolucionarios sino de los indignados contrarrevolucionarios el gran usurpador es naturalmente Napoleón que incluso se le conoce con ese nombre es este individuo ¿verdad? que ni siquiera es francés que es corso que habla francés con acento que es bajito que no entiende lo que es Francia este es el gran usurpador este es el que tiene un bien inmerecido este es el que produce indignación no hay que perder de vista que estas pasiones políticas no tienen necesariamente ascripción política en el sentido en que nosotros las entendemos pueden ser utilizadas por revolucionarios o contrarrevolucionarios antes decía la indignación en la retórica de Aristóteles es algo que está medio camino entre la envidia y la compasión en la ética anicómaco entre la envidia y la malignidad en la ética anicómaco considera sin embargo Aristóteles que la indignación es de manera algo más positiva el equivalente de la compasión de la misma manera que nos entristece el mal inmerecido que les ocurre a los otros también nos entristece el bien inmerecido que les ocurre a los otros esta idea en ambos casos como es obvio lo que late es un juicio un juicio de justicia de merecimiento no es por lo tanto una pasión que sea quizá es precognitiva es una razón que dirían los griegos antiguos una razón timótica es una razón visceral y en esa característica de su ser visceral es donde radica su ser la indignación se opone a la hipocresía se opone a la falsedad se opone a la corrupción y se opone a la usurpación voy a ir acabando y para para acabar me gustaría quiero acabar haciendo alguna referencia al tratamiento de estas pasiones desbocadas porque naturalmente uno puede indignarse o puede encolarizarse algo de lo que no habla o puede querer tener un deseo de venganza o puede pensar que merece aquello que no merece puede tener una obsesión puede querer a alguien y no ser correspondido es decir puede encontrar permanentemente vías de frustración pasiones contrariadas esperanzas truncadas amores burlados promesas incumplidas puede incluso engañarse o autoengañarse ¿verdad? una de las si tengo que referirme a la ficción una de las novelas más interesantes para entender esto sería el duelo de Joseph Conrad donde hay un individuo que considera que ha sido humillado no sé si ustedes recuerdan este pequeño cuento y el otro su supuesto ofensor le dice pues yo no he hecho absolutamente nada esto que está muy de moda que es la razón sentimental me encuentro mal me siento mal luego alguien me ha debido hacer daño esto forma parte de lo que es el universo de la patologización de las pasiones en el mundo contemporáneo no hay nada extraño en que los sanatorios de principios del XIX se llenen de personas que se creen Napoleón el problema sin embargo no es que se crean Napoleón un rato ¿verdad? ¿quién no se ha creído Napoleón de vez en cuando? el problema es que se creen Napoleón de manera obsesiva que es imposible sacarlos de ahí más aún que esa idea de creerse Napoleón sin serlo que esa idea de que merecen más de aquello que en realidad merecen que esa idea de que no pueden tener aspiraciones truncadas o que todas sus promesas deben ser cumplidas o que sus méritos están en realidad por encima de sus posibilidades es algo de lo que los ilustrados perdón los románticos van a querer dar buena cuenta y van a establecer algunos mecanismos de salud pública del que solamente voy a mencionar uno que es forma parte también de nuestro acervo cultural quizá a muchos de nosotros nos parece razonable e incluso hermoso ir a subir montañas o ver ruinas sin embargo antes del siglo XIX casi nadie subía montañas y casi nadie veía ruinas la idea de encontrar una sublimación una forma de resolver un conflicto emocional a través de estos dos acciones lo que sería el turismo de la ruina y el turismo alpino forma parte de esta panoplia de esta inmensa capacidad que tuvo el romanticismo para atajar los excesos emocionales y los excesos pasionales con otras emociones o con otras pasiones ¿por qué? bueno pues porque es precisamente contemplando la inmensidad de la belleza natural a través del miedo que produce el vértigo pero también de la felicidad que produce el ser capaz de superar el miedo por lo que podemos educar al ambicioso a humillar sus sentidos a educarlo se decía en los tratados de medicina de la época en la honesta mediocridad eduquemos a los ambiciosos en la honesta mediocridad y para educarlos en la honesta mediocridad para humillar sus sentidos para atenazar su imaginación nada mejor que conducirlos al campo nada mejor que conducirlos y además darles los productos del campo que retornarlos de esas luces de la ciudad a la que llegan todos como polillas a la luz para quemarse las alas y retornarlos al campo y no solamente al campo sino a la inmensidad de la naturaleza a lo que sería ese infinito matemático del que hablaba Immanuel Kant que produce al mismo tiempo terror y placer esa cosa sublime en la que forma parte de la terapia emocional nosotros cuando subimos montes ya no los subimos para curarnos de ningún mal al menos en principio aunque todavía somos capaces de empatizar y comprender que algo debe haber en eso de subir montes y enfrentarse a la inmensidad de la naturaleza por aquello del bienestar emocional y sentir la propia pequeñez que es exactamente lo que sucede en el cuadro de Caspar Friedrich David que no he podido enseñarles si ustedes piensan en cuando comienza la representación la gran representación de la montaña en la pintura en la historia de la pintura no les costará trabajo verse en esas obras o en otras lo mismo sucede en el caso de la ruina ¿hay acaso mejor forma de educar a los ambiciosos que hacerles ver en qué quedaron aquellos viejos imperios? esta idea del ubisunt ¿dónde están verdad? los viejos faraones los viejos emperadores romanos no deberían ir a ver el arco de Tito o como este cuadro famosísimo que también podría haberles enseñado de Jericho de Napoleón subido en un caballo contemplando la esfinge de Guisé esta idea de Napoleón contemplando la esfinge de Guisé alguien que no ha entendido en absoluto desde el punto de vista de Jérôme antes dije Jericho de Jérôme alguien que no ha entendido en absoluto cuáles son los límites de la ambición y en qué medida esa pasión debe ser controlada bueno para acabar y darles a ustedes la posibilidad de intervenir y de preguntar alguna pequeña conclusión he intentado con mayor o menor acierto poner de manifiesto hasta qué punto dos de las emociones más importantes de la ilustración y del romanticismo dos de las emociones que marcan y configuran lo que viene a ser los comienzos del mundo contemporáneo como son el amor y la ambición forman parte también de nuestro utillaje conceptual en el primer caso en el caso del amor he intentado explicarles cómo el amor tiene una dimensión política forma parte de la revolución democrática y tiene naturalmente en su interior una pulsión emancipadora en el caso de la ambición y tiene una función emancipadora que va ligada a una serie de problemas de los que no somos de los que no estamos exentos como por ejemplo establecer nuevos regímenes de confianza y nuevas formas de provisión sentimental en el caso de la ambición también les he intentado señalar cómo en realidad hace esta emoción lejos de ser una simple emoción que tiene más o menos una historia es una historia de la que somos realmente herederos las palabras todas ellas son las mismas hace 250 años que ahora han cambiado algunas cosas algunas muy importantes ya no nos sentimos que haya una terapia social cuando vamos a ver ruinas o cuando vamos a ver cuando subimos a los montes pero si tenemos todavía toda esta vieja retórica de la indignación de la cólera del resentimiento del que no he hablado de esta capacidad de ver hasta qué punto nuestros deseos deben ser satisfechos o no somos a mi modo de ver y con esto acabo herederos de ese homo duplex del que hablan algunos historiadores y que a mí me gusta mucho utilizar como metáfora al menos desde el siglo XVIII desde tiempos de la revolución ya no solamente somos lo que valemos sino también lo que creemos valer y esa distancia que hay entre lo que somos y lo que creemos que somos es precisamente o forma parte de nuestro universo emocional bueno muchas gracias por su atención y abierto a preguntas y comentarios si lo que ustedes quieran aplausos aplausos aplausos